... Camuflaje, Octavio, El Rojo, Prince Jalino, Cabana, Vicentín, Bautista, Largarón. Hasta la segunda, 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 la segunda. Ingresa al actual de la reta apuesta, siempre en la ganancia del número 3. Van a ingresar al juego de la reta apuesta, siempre en la ganancia del número 3, siempre en el número 4, tercero, el 1, cuarto, rápido. Ingresan a la marcatoria de los cuadros de un metro, siempre en la ganancia del número 4, siempre en el número 3, tercero, el 1. El caballo es mi mierda, mirá, mirá el caballo este, oh, peor va a ser, porque va a disparar para allá, más fuerte, va a chocar la camioneta. Dejalo, dejalo, dejalo que se vaya para allá. ¿Qué es el cristalino en la punta? Es el cristalino, eh. No podía perder este caballo. No podía perder este caballo. No podía perder, con la monta esa no podía perder. ¿Pero dejiste de entrada vos? Sí, olvidate. Aparte yo estuve hablando con Jorge. Jorge me compra la limón.